Hola, pues tenemos este receptor infrarrojo como herramienta para probar controles remotos de todo tipo, ¿no? Aquí le vamos a explicar el diagrama. Bueno, entonces aquí tenemos ya el esquema del receptor. Este es el receptor que está aquí, ¿no? El receptor infrarrojo, el LED, el que está aquí, y el medidor que lo saqué de un radio viejo. Ahí está, ¿no? Miren. Ya, aquí está la conexión, ¿cómo debe ir, no? El capacitor electrolítico de 47 microfaradios. La conexión, positivo, a los 5 voltios, tierra, y la señal de IR que va a la base del transistor PNP, ¿no? Aquí está la resistencia que por ahí es el LED, y una resistencia que limita el movimiento de la aguja, ¿no? Ahí es como se dan cuenta. Aceptamos aquí, y recibe la señal infrarroja aquí al receptor. Listo. Espero que les sirva el diagrama. Gracias.